Sistema teleférico de la Ciudad de Mérida. Pagón que baja hasta la estación del Parque de las Heroínas de la Ciudad de Mérida. Al fondo de la Ciudad de Mérida. En pleno verano. Ferias del Sol en Carnaval. Ciudad de Mérida, Venezuela. Al fondo la Sierra de la Culata. La Cara del Indio. Correspondiente a un ramal de la Cordillera de los Andes. Bifurcación de Venezuela. 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 Gracias.